Etiqueta Verde. Conoceremos las diversas formas de llevar al reciclaje materiales que cotidianamente son desechados como basura, o peor aún, son tirados en barrancas o drenajes, tal como llantas o envases PET. Pues obviamente todos pueden aportar una parte nueva en los proyectos que existen. Etiqueta Verde. Un programa donde se presentan prácticas y modelos de desarrollo económico compatibles con la preservación del medio ambiente. Viernes, 21 horas. El Canal de Morelos.